El Camino de España El Camino de España De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta El Camino de España Que tenía los ojos verdes y me goció entre las piernas Hay que ver qué puntería no te arrimas a una buena Soldadito marinero conociste a una sirena De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta La tormenta La tormenta La tormenta La tormenta La tormenta